Muy buenas tardes mi gente, este es un nuevo video para el canal, este equipo me ha acabado de llegar al taller la avería del equipo es que el cliente dice que se escucha pero no se ve vamos a presentar conectarlo, ahí vemos que presentó al piloto o en muchas partes le dicen stand by como le quieran llamar, ahí vemos que el equipo, este es un 4K de la nueva generación, no sé si se logra visualizar que al revés se logra visualizar cuando yo enfoque la cámara, pero aquí dice como que no ha detectado ninguna señal, ninguna señal aquí vemos que se ven los dos pilotillos rojos, D que dice no y que si, que no hay ninguna señal detectada pero si se ve algo, como dice, ninguna señal detectada, verdad, como que comprueba la señal aquí vemos que no se va a oír porque no, estos modelos mayormente de la nueva generación mayor y cuando son 4K siempre presentan un tema que te está indicando usted sabe que si no lo pone en lluvia, no te va a poner, no va a ponerse en lluvia no va a sonar como algunos modelos, verdad, entonces vamos a darle a apagar lo apagamos míralo acá, ahí se está presentando el stand by o el piloto como le llamo, vamos a verificar, ponerlo más, míralo acá para que se logra visualizar bien y vamos a darle a encender ahí ve, míralo acá, ahí está perdiendo y vamos a ver si se logra visualizar lo que es míralo ahí, nada más dice no se logra visualizar bien pero el equipo si está encendiendo esa es la avería del equipo hay que tener algo en cuenta que es los modelos nuevos vamos a verificar primero el modelo vamos a proceder con voltearlo vamos a dejar un poco la cámara y vamos a voltearle aquí el telecelular míralo aquí, este es el modelo del equipo el modelo del equipo es un Televistol 2018 es un 43UJ 43UJ 620P ese es el modelo del equipo vamos a verificar la evaluación y la reparación del equipo vamos a proceder con destapar el equipo cuando ya el equipo esté tapado seguimos con y aquí vemos que el equipo está destapado entonces como ya les he contado en estos equipos y mayormente de la nueva generación hay que tener algo pendiente este equipo todavía está en garantía todavía no ha llegado lo que es el reto de los talleres de la calle entonces hay que tener algo pendiente en este equipo moderno esta falla como también puede ser los leds también puede ser la fuente de alimentación y en algunas ocasiones también la misma digital pero que vamos a hacer en ese caso vamos a verificar los voltajes de la fuente de alimentación para irnos al grano de una vez entonces vamos a verificar en este caso lo que es la etapa de la fuente de alimentación vamos a proceder con encender el multímetro no sé si se logra visualizar se logra dejar un poco para que se para tener una mejor visión entonces vamos a buscar uno de los tierras ya sí en algunos modelos usted sabe que uno tiene que buscar lo que es la tierra y la tierra de los leds a veces no es la misma pero en algunas ocasiones sí es la misma entonces vamos a proceder con conectarlo a las redes eléctricas vemos que el equipo está encendido vamos a buscar los positivos decimos que vamos a buscar positivo los positivos son los de este lado vamos a verificar y vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica a ver si hay alguna variación vemos que hubo unos cambios de calle vamos a verificar vamos a a desconectarlo otra vez vamos a alejarlo un poco para que se logre visualizar bien y tratar de poner el tete de frente hacia allá para tener una mejor visión aquí verá ahí se ve mejor y vamos a proceder con conectarlo ahora para ver si hay una estabilidad lo conectamos ahí ahí vemos que no está habiendo ningún voltaje ¿verdad? no vimos que varió vamos a desconectarlo otra vez cuando los televisores cuando mayormente son los leds te va a aparecer vamos a suponer que hay un consumo y se va a caer eso es cuando son los leds cuando son los leds tú lo pones acá donde está el positivo ya sabemos que tenemos la tierra acá y le damos a conectar el equipo está encendido va a marcar un consumo un consumo espérate que no le pegue el tester bien lo reconecté ahora si te ha pegado bien vamos a conectarlo y verifiquemos el equipo si está encendido pero el consumo ahí vemos que yo hizo como un consumo de 20 voltios pero el consumo es muy bajito ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a verificar los voltajes los que son de aquí de la fuente ¿verdad? para verificar si hay alguna normalidad una normalidad ¿verdad? pero ya vemos que los voltajes de acá no están ahí lo que son de encender los leds ahí vemos que están los 12 voltios o los 12 voltios 12 voltios también siguen aquí vemos que se dice que está arrancando muy bien ahí dice aquí hay 13 voltios aquí no hay power on este es un voltaje de la digital pedín ese voltaje eso es un como quien dice un pulso que si está mandando la digital para arrancar los voltajes altos de la fuente de alimentación ¿verdad? los voltajes del pedín si lo está mandando pero los voltajes altos de acá no están no están fluyendo entonces vamos a hacer ahora vamos a a cambiar la fuente de alimentación porque en este caso el problema es de la fuente de alimentación vamos a hacer con reemplazar la fuente de alimentación para que vean que en este caso no son los leds si el problema es de la fuente de alimentación siempre le he dicho que a mi me gusta que todo lo que son mis escritores y si tú eres nuevo al canal te invito a que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos y si como vuelvo y te digo si eres nuevo por lo menos manita arriba para que el canal fluya ¿verdad? para que yo siempre estoy en contacto con toda mi gente y mis suscriptores a los comentarios yo siempre les respondo cualquier duda cualquier respuesta me pueden mandar que yo siempre soy activo después en otra ocasión le vamos a enseñar a cómo reparar estos tipos de fuentes de alimentación para cuando le aparezcan esos tipos de problemas y no tengan como reemplazar la fuente entonces lo que hay que reparar la fuente le vamos a enseñar cómo reparar estos tipos de fuente de alimentación de estos tipos de modelo de la nueva generación entonces miren la cábala aquí en lo que yo tengo una esa es la mala y aquí tengo una que la mandé a pedir a la marca no esta no es nunca la otra no sé si es esta y aparte si es esta ahí míralo acá ahí vemos aunque es la misma vamos a ponerla y Vamos a proceder con conectarla. Ahora ya vemos que lo hemos, ya le hemos puesto la fuente de alimentación, ahora lo que vamos a hacer, vamos a verificar los mismos voltajes que le he comentado ahorita, ahora vamos a proceder con conectarla a la red eléctrica y verifiquemos los voltajes, ahora que se va bien, verdad, vamos a conectarlo y ahí vemos que los voltajes subieron, verdad, ahí hay 59 voltios, son 60, verdad, ahí vemos que el equipo ya está encendido, está en estable y el problema es de lo que es la etapa de la fuente de alimentación. Como ya les he contado, en otro video les voy a enseñar lo que es a reparar esos tipos de fuente de alimentación en la nueva generación. ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a dar un poco atrás a la cámara y verifiquemos que todo salga en perfecta condición para que el video no se haga más largo, que el equipo ya está todo bien, ahora acá, ahí el equipo está encendido y verifiquemos, ahí el equipo está todo encendido, vamos a proceder con conectarlo, 809-334-1789, ahí vemos que se conectó ahora vamos a usar 50, vamos a poner un nuevo canal mío para no tener ningún problema con youtube, vamos a poner el wifi, wifi, lo puse otra vez y ese es el problema del equipo vamos pero se parece como que estaba con la bolsina desconectado para tratar de resolver este problema paso por paso pues nada ese es todo hasta ahora ese todo ahora el vídeo si le gusta mi vídeo manita arriba y suscríbete al canal si es de nuevo recuerden que esa falla muy común tienen que tener cuidado con la nueva generación del equipo moderno el día pues nada chao chao hasta la próxima hasta un nuevo vídeo